Gracias por seguir con nosotros que estamos conversando con el senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, que también es presidente del PRM. Bueno, caballero, en estos días, atrás, hace ya por lo menos un año y algo, surgió un movimiento que de alguna manera levantó a mucha gente del pueblo dominicano que estaba como aletargado, que es el movimiento verde, marcha verde, levantó a mucha gente y se ha discutido mucho sobre la actitud que ha creado ese movimiento, lo que ha generado en el pueblo dominicano la reflexión y cómo se ha ido también desenmascarando a la gente que ha ejercido el poder, su manera de hacer ejercicio del poder y se pensaba que ese movimiento podía generar, quizás, crecer y crecer más en una voluntad, por lo menos, para contribuir significativamente a generar un cambio político en las elecciones del 20. Y, evidentemente, aparentemente ese movimiento está en crisis. ¿Usted qué opina de ese movimiento y de su situación actual? Mire, el movimiento verde es un sentimiento que está muy presente, inclusive en hombres y mujeres, que forman parte de otros movimientos o de otras agrupaciones de diferentes naturales, inclusive políticas. Y ese sentimiento o ese espíritu no ha perecido, está ahí, está muy vivo en la necesidad de que las cosas en el República Dominicana vayan por un sendero diferente. Antes de yo invitar a que el movimiento verde existan dificultades internas, lo que tengo que perseguirlo es que si pueden existir, a que los rebasen, porque hay una necesidad del pueblo de expresarse y de participar del proceso. Muchos atienden que hacerlo desde las agrupaciones políticas no le persuade, porque las agrupaciones políticas también tienen que tener la tranquilidad y la oportunidad de mandar mensajes, señales de que quieren también ser diferentes. Nosotros tenemos desde el PRM una gran obligación como partido de oposición, quizás el principal de los partidos de oposición, de que en la medida en la que vemos muestras, ejemplos, de que seramos parte de nuestros intereses, no solamente de candidaturas posibles, sino de abrir un abanico de demostraciones de que queremos ser diferentes. Entonces, tenemos que entender que muchos aún tendrán algún nivel de freno para poder participar y acompañarnos a nosotros en nuestros esfuerzos. Entonces, la sociedad necesita cómo expresarse. Y el movimiento verde es una hermosa oportunidad, porque nos invita a todos al margen de partidos. Yo inclusive, en la única oportunidad que participé de la marcha verde, que fue en su última manifestación, que compartía hasta con personas, ciudadanos, vinculados al partido de la liberación dominicana, que también querían que las cosas cambien. Y ese movimiento no puede, bajo ninguna circunstancia, transitar por un espacio de crisis, sino de abrazarse a lo que invita el movimiento verde, que es fundamentalmente a que el sistema cambie y a quebrar el balance cómodo sobre el cual ha vivido la impunidad de la República Dominicana durante demasiado tiempo y que, bueno, y que de alguna manera invita a la participación en política con miras a las elecciones del 2020. Sin embargo, a pesar de ese discurso tan bonito suyo, discursazo, pónganme ahí lo de la coalición, por favor. Ustedes construyen, constituyen la coalición democrática que buscará desplazar al PLD en las elecciones. En la universidad, y esta es la fotografía de cuando se constituyó la coalición por la democracia, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se dicen que es el pedazo de ustedes del PRM en la Marcha Verde, cada quien tiene su pedazo, y que es el pedazo de ustedes de la coalición por la democracia. Mira, ojalá fuera, porque ahí quienes, de los que encabecen ese movimiento, hay hombres como Juan Bolívar Díaz. Terrible sería alguien que pensara que Juan Bolívar tuviera vinculación política partidaria con alguien de manera particular, ojalá persuadirlo que venga a formar parte del Partido Revolucional Moderno, y él, muchos otros ciudadanos de igual nombre. Yo hubiese tenido la oportunidad de acompañar esa reunión, si no hubiese sido por el hecho de que coincidiría, por ejemplo, con el Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno, el mismo día, a la misma hora. Es una muestra más de que no es cierto de que existan esas... Ese grupo no es de ustedes del PRM. No, ojalá lo fuera. La labor de nosotros es persuadirlo, a construir junto a ellos y a muchos otros ciudadanos, la posibilidad de construir una gran coalición de todo el mundo que quiera que este país cambie y vaya por un sendero diferente. Yo aplaudo a ese movimiento, y aplaudo a muchos otros que puedan surgir a medida que avance el tiempo. Y por eso digo que el PRM tiene que dar muestras, ejemplos, de que nosotros queremos hacerlo diferente para atraerlos a ellos, y atraer a otros ciudadanos a que vengan a formar parte de algo diferente. A atraer a Marino Zapete, a que sea parte del... Respetando. No del partido, sino de un espíritu que debe forzar a que el estado de las cosas en la República Dominicana sea diferente. Respetando su candidez, que yo la pongo entre comillas, y respetando su inocencia sobre lo que pasa ahí, yo le voy a decir lo que es que se dice que está pasando en el Movimiento Verde. Se dice que una parte de la gente que controla las organizaciones de bases, que básicamente los organismos de la izquierda, que son los que dominan organizaciones populares y eso en los pueblos, ellos, cuando hay asamblea, ellos dominan, cuando van a votar para tomar decisiones, que ellos dominan. Pero que la capacidad de convocatorias de esos grupos, para cuando se está convocando a la marcha, no es tan buena. Entonces, que hay gente que tiene mayor capacidad de convocatorias que ellos, y se atribuye el éxito cuantitativamente de la gran cantidad de personas que ha asumido ese movimiento, a esas capacidades de convocatorias que tienen ellos, no las organizaciones de izquierda, de base, que controlan las asambleas cuando hay una reunión. Entonces, ellos dicen, oye, pero eso no puede ser, que esta gente que no tiene capacidad de convocatoria, que no le aporta al movimiento lo que nosotros le aportamos, entonces esa gente domine las asambleas, y trase por donde ir. Está en los otros grupos de gente que está ahí, porque tiene ese sentimiento, como usted dice, y que no compone nada, excepto que aúpa, agita, participa, promueve. Por ejemplo, esto es yo. Yo he sido un soldado de Marcha Verde. He estado en todas y he promovido todas. Pero yo no soy un agente, yo soy un soldado. No he sido nunca un tipo que he estado, ni me interesa ni dirigir, ni nada de eso. Pero yo creo que usted, antes que definir una posible... Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Una crisis que yo no percibo. Pero perdóneme, déjeme terminar para usted. Yo cómo no. Era, porque como usted está ingenuo, yo le estoy informando. Yo le estoy ingenuo. Entonces, lo otro... Más que tenga un enfoque diferente. No, están los partidos políticos, que cada partido político se suma ahí como las monjas. No porque tengan en la mayoría que dar, sino porque necesitan algo que buscar. Es decir, se suman porque piensan que van a ganar algo de estar ahí, en ese movimiento. Entonces, eso ha producido en Marcha Verde una situación tal que ellos tienen meses que no se pueden reunir. Entonces salió la coalición democrática por la democracia, que fue un grupo de gente que dijo, oye, pero si la izquierda no está comiendo los caramelos en las asambleas, nosotros vamos a formar nuestro grupo dentro de Marcha Verde, y se dice que ese grupo es de ustedes. No, no, pero... Así anda la cosa. Vuelvo a repetir, ojalá ese grupo que ha formado, por ejemplo, la coalición por la democracia, fuera un grupo, una ala, un grupo armado del Partido Revolucionario Moderno. Porque vuelvo a repetirle, no son ciudadanos cualquiera. Mi labor como presidente del partido es persuadir para que esos grupos, como el de la coalición, al fin y al cabo, podamos construir una gran coalición, en la que también participemos para lograr un objetivo. Ahora, usted define una crisis que yo no percibo, sino que es lo que le da la característica fundamental a la Marcha Verde y la hace grande. Y es que no tiene dueño. ¿No se va a poder reunir? ¿Eso qué es? Pero no tiene dueño. Algo que pasó fundamentalmente con, por ejemplo, la coalición por la educación digna y el 4%. ¿Son cosas diferentes? No, porque tiene un propósito muy similar, lograr un objetivo que va más allá de quienes lo aúpan o quienes los incentivan. Lo que hizo grande al 4%, lo que ha hecho grande a la Marcha Verde es eso, que el liderazgo está en la individualidad de todo lo que hemos acudido a acompañarla. Está en Marino Zapete, o está en la diferencia que puede existir entre un Marino Zapete y un José Paliza, pero que acudimos a la Marcha Verde porque tenemos un mismo fin. Y es que esto cambie. Entonces, bajo ese propósito y bajo ese espíritu nos hemos convocado. Pero yo no creo, no percibo, no tengo el conocimiento de que esté en crisis el sentimiento que convoca o el propósito que convoca a un esfuerzo como el de la Marcha Verde. Pero vuelvo a repetir, el 70% de este país quiere que esto cambie. Eso se va a demostrar y se va a expresar de formas muy diversas a través de movimientos como la Coalición por la Democracia, de una Marcha Verde y de diferentes esfuerzos de naturaleza diversa. ¿Usted sabe que son los mismos, Marcha Verde y la coalición? No, no, no. ¿Es la misma gente de Marcha Verde? No, no, pero tienen propósitos similares, porque el espíritu que tienen, ¿cuál es? Ah, no son la misma gente, ¿no? Sí, pero pueden que coincidan muchos, pero hay más movimientos que van a surgir y que han surgido. El propósito es el mismo, es participar de algo diferente. ¿Usted cree que...? Pero nosotros desde el PRM tenemos una obligación. Y vuelvo a lo que ya he repetido varias veces en este programa, es dar muestras de que tenemos la tranquilidad, la oportunidad y el desprendimiento de ser parte de ese esfuerzo. Y que como plataforma política pueda ser con, alrededor de nuestra plataforma y de muchas otras que conforman la gran oposición nacional, la oportunidad de propiciar ese cambio y de desarrollar un esfuerzo que pueda llevar a este país por un sendero diferente. Pero tenemos que dar muestra como partido de que estamos a la altura de esa necesidad. Y de todos los pescadores que tienen su anzuelo tirado en la marcha verde, los partidos políticos, ¿cuál cree usted que va a ser el mayor beneficiario de ese...? Hay pescadores, pero también, puede ser cierto, pero hay también mucha coincidencia en propósito. Buscamos lo mismo, quizás de forma diferente, pero al fin y al cabo el propósito es el mismo. Entonces, lo que debemos de propiciar en este momento no es buscar culpables, o cabezas, o liderazgos, o sombras, sino mantener vivo lo que nos mantiene o lo que nos vincula. Es decir, usted no tiene ningún vínculo con la coalición por la democracia. El PRM no tiene ningún vínculo con eso. Puede haber miembros de la coalición por la democracia o del propio PRM que hayan coincidido, pero formalmente, como organización política, no tenemos esa vinculación. Ojalá poderla construir y nosotros tener la capacidad de demostrarle a esos ciudadanos y a muchos otros de que somos merecedores de la oportunidad de encabezar o de dirigir o de desarrollar junto a toda la sociedad un movimiento que pueda llevar a este país por senderos diferentes. Vamos con otros 30 segundos. Igual que con la marcha verde, igual que con muchas otras entidades, organizaciones y movimientos que han surgido y que van a surgir. Exacto. Porque la coalición no será la única, la última. Vamos a coger otros 30 segundos de pausa y seguimos. Como no.